¿Qué pasa amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Arriba y te dicen ustedes bienvenidos a un nuevo video más de Clash Royale Chicos del día de hoy por acá Supercell nos ha posteado un video donde nos muestra acerca de la P.E.K.K.A. versus el Mega Caballero Pero lo más importante sobre este corto video es que al final nos dice TV Royale para el 11 de Septiembre Si amigos tenemos una nueva TV Royale para el día 11 de Septiembre La verdad es que me siento muy emocionado para ver qué es lo que nos va a mostrar esta vez A ver qué cositas nuevas se nos viene a Clash Royale Recuerden que cada vez que hacen esto es para anunciar cosas nuevas que se nos viene a Clash Royale Esperemos que sean cosas buenas y no nos vayan a defraudar sacando nada importante Así que bueno chicos, estar todos atentos y preparados para el día 11 de Septiembre Porque tendremos una TV Royale Bueno ahora por acá también quiero lo que es relacionar un video corto que ha subido por ahí Supercell Donde nos muestra el origen de la P.E.K.K.A. Qué es lo que realmente está dentro de la P.E.K.K.A. Porque muchos de nosotros teníamos en cuenta o bueno pensábamos que era el Mini P.E.K.K.A. Porque en un video que subió donde evolucionaban al S.A.K.A. Pues bueno ahí salía el Mini P.E.K.K.A. Y también pues otros decían que era la Valkiria y esto que lo otro Pues entonces pues no sabemos realmente quién está dentro de la P.E.K.K.A. Entonces pues en este video Supercell nos aclara que hay un nuevo espíritu natural O no sé más claro espíritu no sé de tierra no sé qué carajos pero bueno Es un espíritu supuestamente natural Cual pues es un espíritu que faltaba que no sabíamos pero él lo está revelando Quién sabe también esto con el tiempo salga como una carta nueva al juego Quién sabe no son cosas que podría pasar más adelante futuros Pero por lo menos por aquí en esta historia que nos cuenta Supercell Nos dice que pues él tenía pues ese espíritu natural Y que pues al parecer pues solamente era de siembrar plantas no sé cosas de la tierra o algo así Entonces pues simplemente no sirvió para nada y pues lo echaron lo botaron Hasta que pues cayó cerca de esta máquina cerca de la P.E.K.K.A. Donde solamente era una máquina y entonces ese espíritu se metió dentro de la P.E.K.K.A. Hizo que esa armadura pues funcionara y pues así es como volvió al castillo Supuestamente en forma de P.E.K.K.A. Pero quién está dentro pues ese espíritu natural Al parecer esta es una nueva digamos que una nueva carta Pero que al parecer pues no servía para nadie por eso es que lo botaron Pero esto es algo muy curioso Si es que este forma realmente un espíritu también natural Pues quién sabe como lo dije de ratito Con el tiempo Supercell realmente lo saque como una carta en el juego Esto es algo no sé Me pone a pensar que tal vez en la TV Royale se toque temitas como esto Que tal vez pueda ser una nueva carta que llegue al juego Quién sabe ¿no? Son cosas que realmente pues me emocionan mucho saber Y yo sé que todos estamos muy ansiosos por esa TV Royale Que va a estar llegando muy pero muy pronto Así que pues nada gente un video muy corto para explicarles sobre estas novedades Estas pequeñas novedades que se me vienen muy pronto al juego Y también de paso por acá una vez más anunciar a todos ustedes Que estamos en campaña con Brawl Stars y Squad Buster Donde pues pueden escanear estos códigos Para que reclamen recompensas muy pero muy buenas Por acá para Brawl Stars pueden estar ganando lo que sería chicos Lo que sería la skin del primo de Bo Esponja Y por acá pues reclaman todas estas recompensas para Squad Buster Que la verdad son recompensas muy pero muy buenas y muy jugosas Para las personas que juegan Squad Buster y Brawl Stars Así que pues nada mi gente espero que este video les haya gustado mucho Y si les gustó pues nada que hacer a poder me consumir un pedacito de like Y disculparan que no le den pues más ni mucho Porque la verdad es que me siento un poquito mal con mi garganta Y pues no puedo hablar bien Así que pues mil disculpas Y bueno gente espero que pasen un bonito fin de semana Y nos vemos hasta la próxima si es que Dios así lo permite Chau chau